que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima primer round llegó la hora de la verdad diferencia de talla perazo como decíamos suerte robert rincón de mayerlin el hermano de canelo ese de blanco que se está bajando ahí se está bajando ahí rigoberto álvarez en frente mariano carreras el rincón de la argentina todo listo todo preparado todo que título del mundo super gallo a boxear bueno argentina venezuela un buen cross de negro y gris un buen aperto la de catamarca la que entró con walter olmos en la música la que mete la izquierda el pecho buen combate la que viene de noquear a julieta cardoso en tres asaltos el pasado 29 de abril en córdoba frente arriba el knockout ante carina fernández 10 de junio del año pasado la última derriba su primera defensa bueno 35 años tiene arriba va capricho fallando bastante pero quiere acortar la distancia como sea desde el raúl inicial bueno tiene que achicar el rin que bueno me queda largo el físico de rivas surda bajo buena maniobra eh primero arriba cierra cierra con la zurda abajo excelente genial es una boxeadora chispeante de presión de corte ofensivo la argentina mientras que arriba no ha sacado mucho las manos en este asalto inicial muy bien muy bien con el presión agarra arriba a las arenas se le ríe rivas gancho izquierda abajo izquierda arriba la hizo pestañear bueno guardia las luces a la venezolana esa maniobra de nazarena lo mejor de la vuelta rincones segundo round la retadora y campeona respectivamente Martín Perazo y el segundo capítulo por título del mundo y a boxear arranca el capítulo 2 un boxeo de primera la tarjeta de Fermán Riesco la tarjeta de la gente coinciden blanco, clara la vestimenta de Rivas, la venezolana aquí tiene a Rigoberto Álvarez en el rincón alumno se va Nazarena la de cada marca, alumno de izquierda abierta por parte de Rivas, la mejor maniobra de la campeona es lo que va al combate totalmente completó luego con un jab de izquierda que llegó pero achicó Nazarena metió la derecha volcada es importante cada vez que achique conecte Romero recién lo hizo esta venezolana que perdió con las argentinas y le duele a Bajos y le duele abajo, se cubrió rápido y fue al clinch domina el combate parece que no le gusta el fuego a Rivas es cerebral, elegante claro pero le gusta trabajar de afuera muy bien y la presión de la Argentina no se siente cómoda no responde igual no está en igualdad de condiciones ahí no está utilizando el jab los golpes rectos en demasía y le da la chance a Romero la nariz roja tiene Nasa también buena guardia ha llegado de una derecha arriba de arriba momento de quiebre ataca a la campeona choca en cabezas responde Nazarena se dieron con todo tercer round vamos a ver si Romero se solidifica en la corta o si empieza a usar los brazos largos la campeona round 3 Martín Peras a boxear en el casino Buenos Aires el título del mundo de la categoría super gallo buen boleado que tiene el arranque de la vuelta 3 a Nazarena buen bombate de oscuro y arriba de claro pelea pareja un round para cada lado entra bien Nazarena con la izquierda abierta en cross con la derecha cruzada bien y fácil Martín ¿por qué? porque no la para con ningún golpe recto la deja venir la campeona guardia alta para Nazarena muy bueno piernas firmes posición de ataque agazapada buscando la derecha boicada de izquierda en punta por parte de Rivas un movimiento de la campeona y llegó Nazarena y llegó la derecha y llegó la derecha y la muñeca va a la lona y Mayerlin va a la lona que bueno mano derecha clara arriba justa se para Rivas al filo de la cuenta sentió la mano metió capricho una mano ganadora que era medio un pedazo casi se para las antenas en el casino Buenos Aires guarda que quema Rivas guarda que quema la tiene en la mira mire mire el cross de derecha de Nazarena que llegó justo está a punto está a punto está a punto Caramelo 25 para el final no está cómoda no está entera la campeona Catamarca y Córdoba que se paran esperando la mano del nocaut 3-2-10 suben a las maderas Raun ganador Raun ganador Raun ganador otra derecha arriba de Nazarena volvió a sentir la mano Rivas se quedó cerrada cuarto Raun no la pare a Romero con el Sabo con algún 1-2 perazo hay chance y que chance no a boxear se abre el camino para el título del mundo las apuestas en el casino laten 1-2 de Nazarena arriba y empezó con un cross de derecha y de izquierda buen gancho abajo subo de abajo fíjense el parietal izquierdo de Rivas ojo izquierdo enrojecido pómulo marcado está bastante endeble también de piernas muy bueno psicológicamente la va superando Romero otra vez intenta la misma maniobra Nasa responde arriba con una izquierda abierta ahora con la izquierda en ya entra toda pedazo cross 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 arenas de pichu caro en cabeza no está bien la campeona no está bien la campeona no está bien la campeona que buena mano no está bien no está bien no está bien ahora el golpe existía no hubo cuenta pero para mí existió el golpe y Romero no se quejaba después lo veremos gracias Robert Alan le digo derecha de Nasa arriba está brava la pelea 20 para el ser reboxió de primera vuelta 4 de 10 un juego el título mundial super gallo de la AMB linda izquierda en punta por parte de Nazarena se enrojece el pargueta izquierdo de Rivas llega la campana a los banquitos quinto round me parece que es más arenga que otra cosa comenzó bueno pedazo sí el quinto ya arranca el quinto en boxeo de primera a boxear dígale a noquear a ver vamos capricho estoy encaprichado con un knockout va a tirar Nazarena la argentina de Catamarca vive en Córdoba esa derecha siempre por más que la reiteri la anuncie Romero se agazapa Rivas pero se le va el humo la catamarqueña de corto ofensivo explosivo es que para Rivas es difícil sabe que siente la mano de Romero no tiene mucho argumento para pararla y termina en el intercambio golpeando siempre con cuidado porque Rivas tiene un buen porcentaje de knockout en su carrera 11 de 17 y mucha experiencia peleando por el título ha sabido capear el temporal más de una oportunidad salir de la mala esta es mala mala esta es brava brava para Rivas cross 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 procesa NASA procesa quedan abrazadas ojo que hay otra vez choca en cabeza pequeño corte 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 feo 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 para mí la que tira la cabeza hacia adelante es la campeona que lástima como va a complicar tal vez esto accidental accidente es el ojo de NASA si porque la frente de Rivas yo no sé si es un poquito de sangre de Romero o tiene pero nada comparado a esto el corte de Romero es profundo es un corte para no seguir aparece un asterisco en la noche es un corte para no seguir en un peleón que está haciendo Romero como retadora ante una campeona mundial a ver si escuchamos al médico no va no va te lo canté es un corte para no seguir por favor a cada una su rinco a las tarjetas les está diciendo a los jurados que exactamente que fallen en el round 5 que era para mí era 10-9 para Romero señoras y señores damas y caballeros el árbitro del combate señor Robert Lane detuvo la contienda por choque accidental de cabezas por lo tanto por decisión técnica tenemos lectura de tarjetas tarjeta del juez Gloria Martínez de Estados Unidos 50-44 a favor de Romero tarjeta del juez Guillermo Pérez Pineda de Panamá 48-46 a favor de Rivas y por último tarjeta del juez Ignacio Robles de Panamá él puntuó 47 para Romero 47 para Rivas por lo tanto por puntos la decisión es empate de esta manera mantiene el corona mantiene el título mundial AMB Super Gallo 6 puntos de diferencia para la Argentina y hay una que da empate y otra Rivas la diferencia para la venezolana con una caída inexplicable inexplicable pero esto lo hemos vivido en estos dos días es como que depende el país del cual viene el jurado lo analiza el boxeo de una manera u otra está perfecto ahora hay peleas muy claras como esta y como otras que hemos tenido el día de ayer la de Olga Julio también había ganado el combate la colombiana en tierra argentina contra la argentina ahora quiero me repite la tarjeta hay una tarjeta que la veo ganar todos los rounds no todos los rounds pero le dio una amplia diferencia que es ¡Gracias!